Lupillo Rivera también quiere facturar como Shakira, y es que bueno, Agosto está empezando con los mejores chismecitos. Pues resulta que el reconocido cantante del regional mexicano, Lupillo Rivera, recientemente anunció que se encuentra preparando un nuevo disco. Como parte de sus nuevos proyectos musicales, ya que desea convertirse en la versión masculina de ¿Quién crees? De la mujer que hoy en día la ha estado rompiendo en el tema musical, que ha ganado demasiados premios, ha tenido exitosas colaboraciones y eso sí, le va superman en el amor. Y sí, si estás pensando en la misma respuesta que yo, es correcto. Nada más y nada menos que la colombiana Shakira. Pues su objetivo es facturar al máximo con su nueva propuesta musical. El título para este nuevo disco lleva por nombre Las Dedicadas, y el mismo cantante reveló que estará compuesto por canciones dedicadas a todas sus exparejas. Entre ellas, pues ¿Quién creen? La polémica. La madre de los sexos. La santa Belinda. Con quien se rumoró que en varias ocasiones mantuvo una relación por ahí del año 2019. Y es que la relación entre Lupillo y Belinda fue ampliamente comentada en los medios de comunicación, ya que ambos se conocieron durante la participación como coaches en un programa de talentos. Se especula que hasta el día de hoy su romance duró aproximadamente cinco meses, casi nada, pero para los hombres una eternidad. Desde marzo hasta agosto del 2019, en uno de los aspectos más notorios de esta relación fue el tatuaje que Lupillo se hizo en honor a la México Española, el cual posteriormente decidió borrarlo tras su ruptura. Ahora el cantante ha decidido seguir los pasos de la reconocida artista Shakira, que por supuesto ya es la patrona de las canciones para su actual expareja, el jugador y padre de sus hijos Gerard Pique. Y bueno, como les veníamos contando, este álbum pues tiene canciones dedicadas a todas sus exnovias. En un encuentro con los medios, el intérprete de temas de Grandes Ligas reveló que su disco tendrá un total de 22 canciones. Por supuesto dedicadas a cada una de sus exparejas. ¡22 exnovias! ¡Nada más! Nada mal, más bien. A Shakira le aplaudió todo mundo. Entonces, pues yo también quiero facturar. Si yo facturo, quede diferente, explicó Rivera. Aunque Lupillo no ha revelado detalles específicos sobre cada canción y a quién están dirigidas, dejó en claro que la velia está incluida en esa lista de sus ex. Y bueno, para ser honestos, la propuesta de Lupillo Rivera de crear un álbum inspirado en sus exparejas amorosas ha generado gran expectativa en el mundo de la música del regional mexicano. A pesar de que algunos podrían considerar la decisión de Lupillo como polémica, el cantante ha dejado claro que este disco representa una oportunidad para expresarse artísticamente y contar con sus vivencias de manera honesta y auténtica. Para más difíciles de información y estar bien conectados en las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM.